Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapó, habló con Telemundo, mostrando un lado nunca visto de la ex-reina de belleza mexicana. Yo pienso que es lo que haría cualquier esposa en mi lugar, estar con su esposo en momentos difíciles, dijo sobre ir al juicio del narcotraficante mexicano en Nueva York. De una forma u otra para que me sienta y me vea presente y se sienta con mi apoyo. También confesó que lo extraña. Yo también quiero verlo, quiero estar con él, quiero saber qué está pasando, añadió. Me hace sentir bien poder estarlo viendo. Como cualquier persona normal, tengo una vida normal, salgo, me divierto porque yo no veo que eso tenga algo de malo, dijo. Soy una persona normal, salgo a fiestas, me divierto con mis amigas y toda la vida lo he hecho, incluso cuando Joaquín estaba libre. Edit post ¡Gracias!